Vale Claro, no tengo que pasar por donde he pasado antes Porque ahí va a estar la serpiente marina Esperándome la hija de puta Pero, ¿qué bot? En plan, ¿qué has hecho? Yo no he visto nada Vale, en teoría si tiro ¿Dónde estoy yo? Donde pone test ¿Vale? Sí ¡Ah, vale! Claro, pues ahí está el problema ¿Es solo una serpiente? Sí, sí es Esquivo Esquivo Me está empujando Gente Me está dando un empujoncito No lo entenderíais Son caricias Exacto Me está diciendo No, tú puedes Campeón Exacto No, no Míralo, míralo Me está viendo la esquina Ay, no Creo que he visto otro No lo sé La verdad Yo por ahora No quiero Dejar de soltar No quiero Soltar la La W Así que Vale Vale, hemos llegado Hemos llegado Hemos hecho lo fácil Una polla Ahora Llegaremos a la tumba Cogeremos todo Y a salir por patas Qué puta madre No, hombre No, no, hombre No ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué arde tanto? Mira, contra eso No tengo nada que decir Hacemos un puente Y a tomar por culo ¿Verdad? ¿Qué os parece la idea? Que tengamos que correr Y ya Típica Biblioteca pública Está tan cerca Tío Ojalá No me he encontrado ninguno Tío ¿Se podían hacer? ¿Se pueden hacer? A ver, pero ¿Cómo se hace esto? Claro La mitad de cosas Que hay ahí No me las he encontrado Claro En los poblados normales En el mod Sí Pero como este paquete De mods Tiene también El El mod este De los aldeanos Las aldeas Son distintas Y yo al menos No me he encontrado Ahí está Yo también pensé lo mismo Y cuando me encontré Una aldea Dije Ya está, gente Y luego Me puse a buscar Y dije ¿Dónde está esto? Ojalá Me hubiese facilitado Todo 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 Y ya está. Me he pillado trauma. ¿Sabes qué te digo? Si quiero estar en el agua. Olvida todo lo que he dicho. Olvida todo lo que he dicho. Quiero estar en el agua. Me siento seguro. No me podría haber esperado al amanecer para salir. No me podría haber esperado, tío. Pero bueno, en fin. ¿Por qué te voy a hacer una cosa? Ahí está. Es la puta lluvia, tío. Espérate. Es la puta lluvia. Bueno, eso y que no sé por qué está. Bueno, claro. Lo tengo puesto a breve. Yo siempre lo pongo esto a 60. ¿Dónde era lo de la lluvia? Bueno, vamos a ver. ¿Sólo afecta las partículas? No. ¡Vamos, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Vaya diferencia Vaya diferencia ¿Cuánto podrá saltar la serpiente marina? Esa es una buena pregunta también Subo un stack entero por si acaso Es que salta Y no poco Yo creo que esto ya no lo salta La marina no Bueno, por si acaso La marina no Mira Como nos ataque también Desde aquí arriba yo ya no sé qué hacer Ponte dragones decía Será divertido Decía Lo peor de todo es que este es un pack de mods O sea, yo lo que hago de vez en cuando es meterme un pack de mods A ciegas Para que para mí sea lo más parecido a Minecraft 2 ¿Sabes? Redescubrir un juego Desde cero Y este se llama New Game 2 O sea, es literalmente Minecraft con más cosas No Te he visto ¿Cuántos están? 1300 Tengo cerca de 3000 bloques Yo creo que nos da Es que mira ese hijo de puta Míralo Que se ha cargado El de alitas Pues ahora que lo veo Yo creo que un salto llega Confiamos Que remedio Bueno Podemos seguir subiendo ¿Has visto cómo salta? ¿Has visto cómo salta? Es que lo estoy viendo ahí En la esquinita Me estoy poniendo tenso Mira que En teoría Aquí estamos seguros En teoría Porque encima Hemos dormido Con lo cual no me pueden atacar phantoms Venga, se está haciendo de día Me encanta Me encanta porque de repente En el mapa Va Va a haber una línea Atravesando el mar ¿Sabes? Es que es puto enorme Es que compara A ese chiquitín Que ya es grande Con Eso Que es Solo la cola Ahora Ahora también te digo En cuanto nos enfrentemos No En este viaje No vamos a llegar A nuestras cosas Porque estamos Jodidos de vida Si no No puedes vencer al mar No toques al mar Ya está Estamos a mil bloques Vamos a ver Vamos a ver